Muy buenos días Barranca Bermeja, me encanta saludarlos una vez más, les saluda su queridísima compañera Rochi, claro que sí, en esta oportunidad de jueves por la misericordia de Dios estamos aquí una vez más en este su programa A Pedir de Boca, pero yo no me vine sola, yo voy a saludar de una vez a mi queridísimo compañero Wilson, Wilson Prada que está aquí con nosotros Hola Rochi, hola, ¿cómo estás? Muy bien Rochi, hola queridos televidentes, feliz de estar nuevamente aquí en su programa A Pedir de Boca, trayéndole una receta súper genial Claro que sí, y bueno, no sé si antes de hacerte una preguntita que te tengo que hacer por ahí porque esto le conviene mucho a nuestras televidentes, vámonos rapidito a ver entonces ese recetario del día de hoy en A Pedir de Boca este jueves Está súper genial Claro que sí, delicioso, vamos a ver Ensalada Caprese con vinagre balsámico y salsa pesto con langostinos rebozados en queso parmesano Ingredientes 2 tomates maduros 150 gramos de queso mozzarella 2 tajadas de queso parmesano Vinagre balsámico Salsa pesto Hojas de albahaca Langostinos 50 gramos de harina 2 huevos 5 aceitunas Muy buenas, entonces continuamos gente bonita de Barranca Bermeja La receta de hoy está súper fácil, súper fácil Eso acabo de ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, voy a presentarles los ingredientes que trajimos el día de hoy Son ingredientes fáciles de conseguir Ok, traje, por aquí tengo un vinagre balsámico Traje un aceite de oliva Un parmesano Tomates Un queso mozzarella Traje dos langostinos Harina Albahaca Sal Y traje un huevo Ahí tengo todos los ingredientes para nuestra preparación del día de hoy Y aquí tengo un aceitico para freír los langostinos Ok, bueno Wilson, una de las preguntas que han transcurrido durante estos días por nuestra fanpage De Facebook vía inbox Ha sido que quieren los ingredientes que empecemos a implementar ese valor Que más o menos puede tener la receta que preparamos día a día Entonces en esta ocasión, como en cuanto está oscilando El valor de esta receta del día de hoy para dos personas Bueno Rochi, ¿qué te digo? El día de hoy esta receta está súper, súper fácil Esta receta trae tomates, queso, queso parmesano Y el aceite balsámico es lo más costoso con los langostinos Yo diría que esto está en un promedio de 4 mil a 5 mil pesos Para la gente que quiera prepararla con nosotros ¿Sí? En ese valor podría más o menos Estar consiguiendo los ingredientes Más o menos en ese valor para... Aclaramos que estamos hablando de los ingredientes De los ingredientes De un plato, o sea, para un plato teniendo pequeñas proporciones Aquí van a haber más cantidades, van a haber dos langocinos, van a haber más tomates, van a haber queso parmesano Pero para una sola persona, 4 mil a 5 mil pesos podríamos conseguir este plato Bueno, la muestra más clara, queridos televidentes De que no es solo perder el miedo por la cocina, sino perder el miedo por el bolsillo También porque intentamos preparar para todos ustedes recetas fáciles y asequibles Para la economía de la casa también Así que ya saben, no hay excusa para no perderse todos los días a pedir de vos Y poder estar aquí pendientes con nosotros Bueno, vos, yo quisiera preguntarte, Wilson Porque yo tengo conocimiento de que al igual que Sergio Tú también tienes un negocio ¿Dónde queda tu negocio? ¿De qué es tu negocio? Bueno, Rachi, ¿qué te digo? Mi negocio queda en el Parque de la Vida ¿Sí? Al lado del negocio de tortas Ojo, ¿sí? Ese negocio Que valga la cuñita Sí, que valga Sí, lo pensé Ese negocio es de comidas rápidas Ahí van a encontrar lo que son las picadas, hamburguesas ¿Sí? Todo lo que son maicitos ¿Sí? Entonces, quiero invitar a toda nuestra teleaudiencia A que nos estén llamando Y van a tener un asequio de Mr. Prada Para el día de hoy Bueno, pero vamos a aclarar lo siguiente Resulta que en el día de hoy El premio lo van a hacer por las televidentes Que nos quieran llamar y comunicarse con nosotros Y decirnos cómo Cómo han pensado Cómo han visto esta temporada de A Pedir de Boca 2017 Lo pueden hacer marcando a través del 620-2412 Sin embargo, la primera persona que vaya hasta nuestra fanpage de Facebook O sea, se meta ahí y vaya virtualmente, lógicamente Ingrese a nuestra fanpage de Facebook y escriba Yo veo a A Pedir de Boca Y aparte la dirección que está saliendo en pantalla en estos momentos Que es la dirección del negocio de Wilson Esa persona que cumpla con estos dos requisitos Bueno, con estos tres porque el primer paso es entrar a la fanpage Esa persona será la ganadora del premio del día de hoy Que estaremos entregando a nombre de Mr. Prada Ya saben, queridos elidentes Están totalmente invitados para que visiten Mr. Prada Es un negocio donde les va a gustar Sí, señor Así que ya saben ustedes que esta receta que vamos a preparar Y todas las demás las pueden ustedes ir a degustar Si dado caso le da así como parecita De pronto cocinarle en la casa que no es la idea Lo pueden hacer en el restaurante 920 del Hotel Barranca Bermeja Plaza Y ahora sí, nos vamos manos a la obra de Wilson Porque esto está muy hablado Listo, Rochi Entonces comencemos con ¿Qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar encendiendo nuestro aceite ¿Ok? ¿Listo? Listo Ya nuestro aceite está encendido ¿Listo? Entonces vamos a comenzar aderezando nuestros Camarones Camarones Langostinos, perdón Ok, los langostinos Vamos a aderezarlos con nuestra sal Las queridas delidente en casa lo pueden hacer aquí mismo con nosotros Nos pueden seguir ¿Ok? Vamos a agregarle un toque de sal Podrían agregarle Limón Un poquito de ajo Podrían agregarle No sé O sea, con cualquiera de estos ingredientes se puede Adrezar Sí, claro Nuestros langostinos Es el sabor que nosotros queremos darle a nuestros langostinos Entonces yo ahorita nomás le agrego sal Para dejarle el sabor de ellos ¿Sí? Cuando uno le agrega ajo ya es un sabor adicional Cuando le agrega, digamos, limón es otro sabor adicional ¿Ok? Ok, perfecto Entonces aquí vamos a romper Rochi, si quieres me regalas una tacita, porfa Dale, pues Vamos a llevar nuestros langostinos a la harina Por favor, a la harina ¿Sí? Con el plástico que me agarga la Rochi Vamos a tener nuestro huevo ¿Listo? Ok Bueno, en estos momentos lo que hiciste fue colocar los langostinos Sobre la harina ¿Sobre la harina de trigo? Aquí es donde vamos a empezar a embaudunar de harina ¿Listo? Ya después de que los tenemos bien rebosaditos de harina Entonces los vamos a agregar sobre nuestro huevo Si ven, no batí el huevo Eso te voy a preguntar Eso ya es el gusto de cada quien Aquí lo quiero solamente adrezar simplemente con nuestro... ¿Nuestro qué? La clara Nuestra clara ¿Listo? Entonces vamos, me regalas el parmesano Rochi Por favor Sí, señorito Aquí tienes Si quieren, me lo puedes colaborar Gracias Bueno, gente bonita va a arrancarmeja Entonces salimos del huevo directamente al parmesano Ok En esta ocasión, en esta ocasión, en esta receta Cambia el tipo de... ¿Cómo es que se llama? De apanado De apanado Siempre hemos hecho otras recetas con... El famoso... El famoso pango Sí, el famoso... Y en esta ocasión... Ay, perdón En esta ocasión lo vamos a hacer entonces con el parmesano Parmesano Parmesano, sí Muchas veces nosotros tenemos parmesano en la casa No sabemos en qué gastarlo Bueno, esta es la oportunidad Podemos apanar cualquiera de nuestros productos ¿Listo? Así una colombiana de Rochi Cierto día llevaron ahí Llevaron a la casa un parmesano Y yo dije, anda, este queso está dañado Vos, está marido Sí Ya le iba a botar Ya le iba a botar Sí, Rochi ¿Cómo se te ocurre? Sí, Rochi es una colombiana grande Listo Pero bueno, eso son cosas que pasan en la cocina Sí, sí, sí Eso suele pasar De pronto cuando uno no está tan... ¿Tan lleno? Sí, tan lleno en la cocina Puede que esto suceda Ok Ok Listo Entonces vamos Vamos con el segundo procedimiento El mismo vamos a hacer el apanado Ok Voy, si ven, estoy dejando la cola del langostino Bien, muy lindita Sí, destapada para cuando llevemos a freír Se vea clarito Listo Voy a retirar este parmesano por aquí Y yo creo que ya terminamos con el parmesano el día de hoy Bueno Sí Y de esta manera A ver, si se va por aquí Si pueden observar Queda el langostino Rebozado 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 Poco a poco nos vamos a ir familiarizando Familiarizando técnicamente Ok, ya pues tú No te creas que eso es una meta que me he propuesto Ah, sí Ah, bueno, Rochis Sí, señor Ahí voy Bueno, me quería hacer el ente Entonces ya aquí ya terminamos Tenemos nuestro langostino rebozado ¿Cuál es el siguiente proceso? Esperamos que nuestra aceite llegue a temperatura Entonces vamos a ir trabajando lo que es el tomate, Rochis Si quieres, me permites un tomate O eres mi super auxiliar, ¿no? Sí, sí, sí Sí Que valga la pena la aclaración Sí Listo, Rochis Entonces vamos a cortar esta punta Bueno, en este caso no pelaste el tomate No pelé el tomate, sí, claro Entonces voy a llevarlo así Solamente voy a utilizar tres, cuatro rodajitas Y son rodajas gruesas No, no están pegadas Gruesas Ok, listo, Rochis Entonces tenemos esto a un lado ¿Me prestas una rodaja de queso, Rochis, por favor? Creo que sí A ver por acá Bueno, tenemos una rodaja de queso, como pueden ver Un poco gruesita Esa es la idea de la ensalada Entonces vamos a tener nuestro queso Mozzarella, tipo mozzarella ¿Sí? Que es lo ideal para esta ensalada Entonces aquí pueden utilizar, digamos, para el corte Quiero que el corte me quede igual que lo del tomate redondo Pueden utilizar en casa Pues yo traje Hoy, ¿qué traje? Traje un moldecito Gracias, Rochis Este moldecito No, bueno, si viera el alcance de su mano Sí Entonces, si ven El tomate casi tiene la misma Medida Medida del Del molde Del molde Entonces voy a cortar el queso Ok Oh, qué chévere Y de ese pedacito salen Dos De ese pedacito salen dos Dos rodajas Pero al igual en casa lo pueden hacer más pequeño Lo pueden hacer En rodajitas delgaditas ¿Sí? Yo en esta ocasión lo utilicé dureza ¿Listo? Rochis, me permites para colocar el queso Porque me sobró el queso Bueno, acá Listo, gracias Bueno, permíteme un segundito Porque tenemos televidente en línea Caramba, hoy en día ¿Con quién hablamos? Aló Ah, se nos ha caído la llamada Que no se le ha golpeado durísimo Caramba Pero nos vamos a un corte comercial Y ustedes no se despeguen Porque esta receta del día de hoy Como todos los días está A pedir de boca ¿Ta egy tú? No 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 21 30 30 12 18 32 32 33 35 0 35 uncomfortable 32 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Esto es a pedir de boca, queridos televidentes. Y bueno, ahora sí, vamos con el proceso del tomate y el proceso del queso mozzarella. Listo, Rochi. Como les decía, queridos televidentes, pues la receta hoy está súper sencilla. Solamente vamos a utilizar estos dos ingredientes, más la albahaca y el vinagre balsámico. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues normalmente yo siempre le agrego un toquecito, un toquecito ligero de sal a nuestro tomate. ¿Sí? Para darle saborcito. Dale un toque de sabor. ¿Sí? Entonces aquí ya le he agregado el toque de sal. Y aquí le voy a agregar, ¿me prestas el balsámico, por favor, Rochi? Claro que sí, ¿este? Este, por favor. Ah, bueno, ¿y este que tienes acá? Este es la salsa pesto. Ah, ok. La que habíamos comentado en el recetario. Sí, sí, sí. Entonces aquí voy a agregar. ¿La veía ahí como parecida? Aderezar un poco. Si pueden ver, apreciar, estoy cubriendo totalmente nuestros tomates. Este es el vinagre balsámico. Normalmente, el vinagre balsámico. Normalmente las personas también pueden el queso y también lo mezclan con el balsámico. Yo en esta ocasión no lo voy a hacer así. Solamente las rodajas de tomate. Las rodajas de tomate, las voy a bien aderezar. Bueno, acá tengo una pregunta, Wilson. El vinagre balsámico, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque yo siempre conozco el vinagre blanco y el es el tradicional y el de tiende y la cuestión. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué toque especial da este vinagre? Bueno, Roche, que habíamos hablado en la ocasión pasada que el vinagre balsámico era un vinagre italiano, que tuvo por mucho tiempo en Italia, no salía de Italia. Ahorita es común en todas partes del mundo. ¿Sí? Ya en cualquier parte del mundo la pueden encontrar. Este vinagre es la acumulación de vinos, ¿sí? De uvas, de vinos balsámicos, malved, perdón, vino malved, vino blancos, ¿sí? Que los llevan a cabas y los dejan en conservación por cuatro años un vino, un balsámico joven. Pero esos balsámicos pueden durar hasta 12, 15 años en una caba y luego salen a la venta. Por eso son vinos tan exclusivos, balsámicos tan exclusivos, tan ricos, tan saludables. Por eso dice, el dice que entre más años mejor la cosa, mejor la pasión. Que entre más viejos más ricos y listo, bueno. Pero entonces, continuamos con nuestra receta, Roche, ¿sí? Entonces, nuestro plato del día de hoy, no sé cómo voy a emplatar, pues entonces comenzamos. Si quieres, seguimos con nuestro langostino, Roche. ¿Qué es? Permítame, si quieres, con mucho cuidadito. Sí, eso voy a tratar de hacer. Por favor, no lo vayas a soltar, llévalo, ahí lo sueltas. Ok. ¿Listo? Cuidado. Listo, suéltalo. Tratemos de nunca, nunca, nunca tirar nuestros productos cuando estamos friendo algo, porque nos podemos quemar, ahí mismo va a saltar el mismo aceite y nos va a quemar. Siempre llevemos hasta cierto punto y ahí sí soltamos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo que la cocina no come. Ok, sí. ¿Listo? Ok, bueno, ya ahí están cogiendo... ¿Cómo le digo? Ya se están colocando doraditos. Los langostinos también son como los mariscos, son de poca cocción. ¿Listo? Entonces, aquí voy a mezclarlos un poco. ¿Cómo le damos? Sí. Entonces, yo aquí los mezclo y a taparlos. Vamos a llevarlos, ¿qué? Tres minutos, por mucho, porque ya aquí está súper caliente este aceite, entonces no necesita más temperatura. ¿Listo? ¿Aca? Como están un poquito gruesos, vamos a conseguir las bocinas mucho más grandes. Cuando de pronto queramos conseguir mejor presentación o mejor sorprender más a nuestra familia, podemos conseguir mejores presentaciones. O que encaje mejor en el estómago. Sí. O que llenes más, sí, claro. ¿Así? Más grande, más grande. Sí, sí, claro, Rachi. Bueno, yo creería, para mi concepto, que ya está. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Ya a mí me huele, sí, señor. Voy a retirarlo, voy a dejarlo. ¿Sarrochi me apagas, por favor? Ah, te apago el fuego. Sí. Listo, ya está apagado. Voy a llevarlo un momento a nuestro platico, por favor. Gracias. ¿Listo? Por seguridad voy a retirar este aceite, que está un poco atemperado. Ajá. Van a escuchar un poquito de ruido, pero solamente eso. Ok. Listo. Bueno. ¿Nuestro platico? Sí. Vamos a comenzar a emplatar, entonces. ¿Qué necesito acá, por favor? Nuestro tomate. Ajá. Llevamos nuestro tomate al plato. Sí. Vamos a ir limpiando. Ok. Llevamos nuestro queso. Vuelve el tomate. Vea usted. O sea, tú lo que estás haciendo es como una torrecita entre el tomate. Una torrecita. ¿Me regalas unos ovitos de albahaca, por favor? Claro que sí. A ver. Bueno, coge esta ramita. Gracias, Rochi. Entonces, estas ramitas le dan un aroma. Esto es un estilo de menta, ¿sí? Que la conocemos como albahaca. Entonces, voy a hacer unos cortes. Ok. Pero, ¿sí sintió el corte? Sí, pega el aroma enseguida. El corte lo hiciste tal cual como cuando uno coge el cilantro y también lo deja así. Como les decía anteriormente, un solo corte para nuestros productos. Tratemos de no hacerles mucho porque lo que vamos a hacer es oxidar nuestros productos. Voy a escorrer un poquito porque más tarde le voy a agregar sobre un poco más de... ¡Oh, qué lindo! Listo. Me encanta. Vamos a retirar. Listo. Listo, Rochi. Nuestra receta, como tú la ves, el día de hoy está súper fácil. No vamos a desperdiciar nada de nuestra tabla. Eso río, que este hombre es mejor que yo. Vamos a ahorrar todo lo que... Ahora, te pareces a mi papá. O sea, me voy a ir a mi papá en la casa. Sí, sí. Toco economizar lo que más se puede. La cocina es uno de los puntos en que más uno gasta dinero. Pero, entonces, ese es uno de los puntos que más debemos cuidar entonces en casa. ¿Ok, Rochi? Bueno, vamos a recordar entonces una vez más cómo es que las televidentes pueden participar hoy por el premio de Mr. Prada. Así que ya saben, quien esté conectadito a esta hora con nosotros en A Pedir de Boca, el paso a paso es sencillo. Llegan a nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca y donde dice Estado, pues bueno, entonces escriben hashtag, yo veo A Pedir de Boca y posteriormente colocan esta dirección que ustedes ven en pantalla. Esa dirección es la dirección de Mr. Prada y quien cumpla con esos tres requisitos, sencillamente la primera persona que lo haga quedará siendo la ganadora de este premio el día de hoy que entregamos a nombre de Mr. Prada y A Pedir de Boca. No, no se vayan a perder la oportunidad de ir a un sitio tan rico. Así que, a llamar. Bueno, Rochi, continuamos con toda la receta. Aquí ya voy a colocar nuestros langostinos, ¿me permites? Listo. Entonces, si los pueden apreciar, miren la crocancia. Sí, es que se siente. Sí. Entonces, retiro nuestro platico. Yo cada día voy aprendiendo así como... Como truquillos, cositas y en el momento menos pensado, ya no vinieron nuestros chefs, me quedé yo cocinando. No, 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 tampoco lo declaro así de esa forma. Ya lo está comprometiendo de lleno, ¿no, señor? De izquierda lo de lo mío. Tómalo con calma. Bueno, es que seguimos. Entonces, aquí préstame nuevamente el balsámico y el aceite. Ajá. Y eso voy a mezclar un poco nuestro balsámico. ¿Es aceite de oliva? Aceite de oliva. En la receta, de pronto no lo coloquece, lo voy a colocar un poco adicional. Esto ya voy a colocárselo sobre los langostinos. Como ustedes pueden saber, es muy saludable este aceite. Me interesa. Esto es muy saludable. Entonces... Bueno, yo tengo un inquietud. Tú sabes que yo soy muy preguntona. Sí, claro, Roche, para eso estamos. El aceite de oliva, en este caso, no le va a dejar a uno la boca así grasosa. Esa cuestión encima de los langostinos. Dependiendo del aceite que utilicemos. Hay aceites que tienen sabor, hay aceites que son extravirgenes. Este es un aceite de extravirgen que no va a tener nada de sabor, ni sabor a oliva. Perfecto. Ninguna planta, ¿ok? Ok. Bueno, entonces voy a agregarle un poco de nuestro vinagre. Ajá. Voy a dejar que caiga, que se arriesgue sobre nuestro plato. Ok. Ok. Listo. Por acá. Gracias, Roche. Aquí voy a utilizar nuestra salsa peso. Ajá. ¿Me la permites? Sí. Que está por aquí de color verde. De color verde. Permítame, consigo una cucharita que se me olvidó. Ya saben, ustedes en casa, televidentes, estas y otras recetas las pueden encontrar también. Si caen, no, que me perdí a pedir de boca. Bueno, fanpage de Facebook a pedir de boca y ahí facilito, facilito, ustedes pueden encontrar la receta del día de hoy a través de www.enlacetelevisión.com. También pueden conseguir la receta que se les perdió, que no alcanzaron a ver, que por x oye motivo no escucharon cuál era el siguiente paso. Eso lo pueden hacer ahí en www.enlacetelevisión.com o en nuestra fanpage de Facebook a pedir de boca. Bueno, Wilson, esto que estás haciendo en estos momentos, ¿qué es? Esto, ya estoy en el punto final, que es nuestro vermicelli, nuestra decoración. Vermicelli. Vermicelli, sí. Vermicelli. Vermicelli, sí, sí, con esa pasta que se hace, nosotros le hacemos otro proceso para que se vea de esta manera. Ok, y pero esta pasta, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, esta pasta normalmente, sí, claro, si quieres la tabla completa. Ok. Este plato lo podemos conseguir en cualquier, digamos, las tiendas de barranca, sí, las tiendas grandes de barranca. ¿En las grandes cadenas? En las grandes cadenas podemos conseguir este vermicelli, lo podemos conseguir en fettuccini, en lingüini, en espagueti, sí, en varias presentaciones. Ok, perfecto. Entonces aquí voy a utilizar una hojita de albahaca nuevamente, Roche, con una hojita, con un perejil, ¿me la permites? El perejil es el rojo. Ok. Entonces ya vamos a poner nuestro punto final. Ajá. Entonces para terminar nuestro platado, nuestro plato. Sí. Ok. Él está dando aquí la decoración ya de presentación, ya. Ya, sí, ya aquí vamos a terminar con nuestro plato. Ajá. Sí, esta hojita es comestible, es muy rica. Sí. Sí. Mucha gente dice, ay, no, eso es pastor. Este hombre tiene un cuidado para poder darle la presentación a su plato, cosa tremenda. Pero me encanta porque le da un toque bien especial, un toque bien presentable. Si nota que eres demasiado detallista para ser un excelente chef, pues bueno, valga la pena que contamos con uno de los mejores, ¿no? Porque recuerden que tenemos dos chefs aquí en A Pedir de Boca. Sí, claro, Roche, pues esa es la idea de nosotros como cocineros, siempre sorprender a nuestros comensales. Entonces el comensal siempre está acostumbrado de pronto en algunas ocasiones, encontrar platos normalitos, bien decoraditos, pero en las ocasiones nosotros queremos sorprender. Entonces empezamos a pensar, muchas veces nos acostamos y estamos pensando cómo vamos a crear una cosa nueva. Todo está creado, pero no todo está de la misma manera, entonces nosotros lo cambiamos. Y saben qué es lo mejor de todo, que ellos se ponen a pensar, cómo es que van a atender a todos sus clientes y a los televidentes que están aquí conectados con nosotros. Así que ya saben, estas y otras recetas también lo pueden hacer en su restaurante 920 Gourmet en el Hotel Barranca Bermeja Plaza para que sean bien atendidos. Nos vamos a una pausa chiquitica, no se despeguen porque al final ya veremos entonces cómo fue que quedó nuestra querida receta del día de hoy. Ya regresamos. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación, anti envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Es que Issa quiere que se vea también el pimentón. Usted se le cambia por eso. Usted se le cambia. Ok. Eso sí. Mire, aquí Wilson ya está empezando a colocar de otra forma para que podamos darle una presentación diferente a nuestro plato que ya está ensamblado. Sí, ya está terminado, totalmente terminado. Ahí pueden apreciar todos los productos que le agregamos. Ok. Me encanta, me encanta cómo quedó. Me encanta cómo quedó. Y sabe, Rochi. Dígame. Sabe delicioso. O sea, cualquiera dice, vamos a combinar queso con tomate. Es un sabor exquisito. Delicioso, completamente rico, queridos televidentes. Así queda entonces nuestra receta del día de hoy. ¿Me recuerdas el nombre de la receta? Eh, ¿la ensalada? Sí. Es una ensalada italiana donde la vamos a conseguir. Esa ensalada es deliciosa, es una ensalada provincial, ¿sí? Entonces es una ensalada que es muy light. Nuestro vinagre es muy saludable. Nuestro balsámico es muy saludable. Y como vieron, utilicé poca proteína, que fueron los langostinos, ¿sí? Nuestros mariscos. Y el poquito de grasa que lleva es el apanado. El apanado. Yo lo que voy a ir buscando, o por favor, permíteme. ¿Cubiertos? Porque quiero ir probando la receta. A ver, para ver si no tengo que tener espacio. Bueno, Rochi, es el momento de probar. A ver cómo quedaron los langostinos. Mire, yo decía, yo decía, la vez pasada que yo nunca he probado los mariscos. Los mariscos. No, no, porque pues me da miedo. Yo soy muy delicada de mi cuerpo y me da miedo, pero en esta ocasión voy a arriesgar. Bueno, que sea un riesgo. Que me voy a arriesgar. Bueno, vamos a ver, me hago por aquí, vamos a cortar un pedacito por este lado. Sí, dale. Cúpale. Y voy, espérate, a ver. Por aquí. Y vamos. Aquí como con esta salsita. Con el balsámico. Con el balsámico. Y me voy. ¿Qué tal, Rochi? Delicioso. Sí, te gustó. Me encantó. Riquísimo. Sí, es una combinación muy rica. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Espero que nuestros televidentes en casa lo intenten, lo hagan o vayan y lo prueben en nuestro restaurante 920. Sí, allá ese plato no va a estar en la carta, pero en cualquier momento lo pueden pedir y nosotros con gusto se lo vamos a estar realizando. Sí, entonces ese producto va a estar a su disposición. Igual ustedes en casa lo pueden intentar y espero y sé que les va a salir súper excelente y bien. Bueno, ya saben ustedes, queridos televidentes, esta fue nuestra receta del día de hoy. Lastimosamente el tiempo llega a su fin, sin embargo, bueno, quiero invitarlos una vez más para que no dejen de visitar Mi Uma Boutique, que se encuentra ubicado ahí en la calle 49, número 1728 de la zona rosa. Visiten Mi Uma Boutique porque las prendas están espectaculares. Así que bueno, hasta aquí llega nuestro programa de A Pedir de Boca. Ya saben, le vamos a dar plazo a las televidentes para que en el día de hoy la primera que a través de nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca vaya y escriba. Hasta yo veo A Pedir de Boca y posteriormente hay pegadito en la dirección de Mr. Prada será la credora a un rico y delicioso premio que estaremos entregando desde A Pedir de Boca y Mr. Prada para todos ustedes. Así que ya saben. Los esperamos. Sí, señor. Hasta aquí A Pedir de Boca, Wilson, ya nos vamos. Bueno, espero que les haya gustado y los espero en una nueva emisión. En esto que se llama A Pedir de Boca. Chao, chao. Chao.